¡Alto señor! ¡Aquí está la estrella! ¡Allí está el cariñoso, un ejemplar! ¡Con las dos patas adelante! ¡Sí señor! ¡Vaya difícil la monta, señores quinientos! ¡Sáquenselo de la villa del Doril! ¡Sáquenselo de la envidia! ¡Llamen al centro del ruedo para que puedan realizar la monta y se ve más elegante! ¡Señores caporales, dengan las dos cabeceros! ¡Allí está la monta! ¡Un pedo llamado!